La población diversamente hábil y el grupo del adulto mayor tuvo la oportunidad de realizar presentaciones artísticas en el marco de esta decimoprimera semana cultural. Siguiendo con la programación de la decimoprimera semana cultural, el lunes en la tarde se realizó las presentaciones artísticas de la población diversamente hábil, el adulto mayor y el grupo canino de la policía. La primera parte de estas presentaciones correspondió a la población diversamente hábil, el grupo de música en vivo del Centro de Vida Sensorial, el canto por parte de alumnos de la institución educativa rural departamental de Cacicasgo, quienes demostraron sus dotes artísticas gracias al trabajo de sus profesores, quienes les dedican el tiempo suficiente para desarrollar estas habilidades artísticas. El adulto mayor presentó las lanzas folclóricas con grupo y en pareja con un espectáculo hermoso y cerró esta actividad el grupo canino de la policía con cinco binomios de pastores alemanes, que brindaron un espectáculo divertido para todos los presentes en especial a los niños que hicieron presencia masiva a este evento.